¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo con un novio de Tomb Raider junto a mi hermana que está aquí a mi izquierda. A ver, con cuidado, hola, con cuidado. Yo quiero coger esta caja. Porque hay lobos y muchísima gente preguntando y tienes que ir con poco cuidado, porque como te pillan uno, te pillan todos y vienen los lobos y te matan por la espada, porque no lo ves porque son todos oscuros. Yo voy con mi arco y les tengo un flechazo en el cuello. Ya verás, como le pillan y le matan por lo menos cinco veces, con lo fácil que es esta parte. Instinto de supervivencia, que toque por otro lado. Una pájaros, puedes matar a los pájaros. ¿Por qué por aquí no? ¿Eh? Distinto de supervivencia. ¿Por qué no quiero pararme? Párate tú. Ahora me pararé. ¡No! ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Que no! ¡Paquita! ¡Que le quiero matar! ¡Que le quiero matar! ¡Le mato y ya está! ¡Y solo hay dos! ¡Tres! ¡Me cago en ellos que os quedara que se vayan! ¡Qué estresa mucho, tío! ¡Que ahí no! ¡Que bajes ahí abajo! ¡Que no te ven! ¿Y mis compañeros por dónde han ido? ¡Para! ¡Mátale! Ahora sí, ¿no? ¡Sí! ¡Es que es muy torpe! ¡Estresa! ¡Sí le he dado! ¡No te pasa! ¡Tira para arrachear! ¡Ajá! ¡Para! Mira, aquí hay un... ¡Vaya! ¡Vete, corre! ¡Que va a volver el bicho! ¡Corre! ¿A dónde voy? ¡Vaya! ¡Me están mareando! ¡Para! ¡Frena, frena! ¡Frena! ¡Mátale! ¿Mátalo, que está mirándome? ¡Tira! y que doler eso, que te travese en la cabeza con una flecha prenda, matale a ver si puedo matarle ese allí va a venir el flecha eh? uff, no le da las flechas que le pasan rodando la cabeza no las veis o que? no, nada ha visto hecho bien el no matarle eh, ha sido falladrede, porque venía uno por ahí oh, es que ve ahí dos se mata de arriba, le ve el de abajo, hostia no he podido escapar, no he podido escapar ahí trae a los lobos, los lobos los tienen ellos me has dicho que tire palante y me han venido 80 que me estas engañando me cago en la leche mira, ahora mismo me vas a acercar y yo veras como no te troleo para ha fallado a posta, ha fallado a posta os cao que si os cao que si ahora joder los tomas por culo los dos asi no hay problema, que me vengan ahora va, ahhh no se, dimelo tu por el otro lado estoy registrandoles vamos a hacer caso no, voy a ir por aquello matale muévete me he matao muévete que muévete, no ves que ahí hay tres y? pues que estoy mirando a ver como lo mato sin que me vean me han visto me han visto me han visto me han visto el agua asi joder dejame en paz que les mato a mi manera eh he estado a casa a ti y seguro que me mandan quedan dos no no nada tenemos que seguir buscando vale ya hay otro uff no no uuuh le he engañado has visto, dispara a la pared hay hay dispara a la pared para que se de la vuelta eh va ese pero ese nos ha dado la vuelta que cabrón va por el culo otro vamos a registrarle a ver por aquí había dos vale ahí arriba ahí arriba hay dos y hazme aquí no les puedes matar eso uff que no en cuanto les vean a ver se lanzó una granada tienes que entretenerles te tienes que meter aquí y les entretienes y luego les... y si voy arriba y les mato rápido o que? es que para caerse a los dos es poco más quita que no veo que coño me está disparando que coño me está disparando que coño me está disparando si poli r teu chicken nos matan ei 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 bay ¿Dónde coño está? Yo no lo veo ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Hay más? ¡Hostia! ¡Uh! ¿Algo más quieres, gilipollas? ¿Por qué coño te he encendido eso? ¿Que lo he encendido sin querer? Se enciende cuando di a la X y una vez que cojo cosas pues tengo que dar la X y entonces se me enciende Ahora ya puedo ir tranquilamente, ¿no? ¿Has visto? Pues no ha sido para tanto Bueno, iba a venir San Pedro y San Agustín también ¡Yep! ¿Has visto? ¿Cuántas puertas? No puedo coger más flechas Otro tesoro Para Nito Por aquí no puede ser que haya nada más Arriba Salía del bosque por las cuevas de los lobos ¿Por qué cuando lanzó la cuerda no se agasta las flechas? ¿Por qué cuando lanzó la cuerda no se agasta las flechas? ¿Por qué cuando lanzó la cuerda no se agasta las flechas? Porque la flecha no es así A ver aquí se está haciendo Pues ahora lo averiguaré Lobos, ¿dónde está? ¿Eh? Ah, vale ¿Qué les tengo que abrir? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Bueno Yo pensaba Digo ¿Será algo complicado? Sí Vamos Complicadísimo Yo pensaba que no iba a salir de ahí Yo lo dije y que era Vamos a coger más escombros de estos Otro tobogán Se resbala ella Y con la mano se puede agarrar al borde Y la mano no se resbala ¿Has visto? No hacemos más que entrar en cuevas y catatumbas ¿Por dónde han ido sus compañeros? No se han encontrado con nadie Para ir a la lanza Y joder Yo no voy allí A la playa ¿Eh? Joder ¿Y por qué a mí me aparecen gente Y a ellos no les aparece nadie? Aquí ya hemos estado ¿No? ¿Eh? Nos mira el castillo Clara ¿Estás ahí? Alex He intentado comunicarme con vosotros Hemos llegado a la playa La lancha está en mal estado No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas No nos vendría mal que nos echaras una mano Estoy de camino Haced lo que podáis Ten mucho cuidado por ahí Vamos a echar el castillo Vale Por aquí es por donde hemos venido ¿No? Yo pensaba que iba a bajar con el pico Tenemos que subirnos en el telesilla Supongo No va a subir gente Por el telesilla ¿Eh? Pues podían subir Así nos entreteníamos Vamos a salvar un espantapájaros Abierto Hemos salvado un espantapájaros ¿A cuál saltamos? ¿A esa? A los palos Estaba blanco Había que saltar A los palos Si pudiera Te daría No Tú es que no sabes No lo tienes Salta ahora No tienes que estar con el sultador Aunque sí Mira verás Claro Si te hagas que salta Claro ves ¡Eh! ¿Por qué no ha llegado? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Eh! Suicidio express Ahora salta ahora Ahora que está cerca Ahora, ahora No se agarra el cable Y se te va con el tipo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora salta que sí que llega! No quiero Que me trolleas Es que no se puede agarrar Para volver a subir para arriba Para ver si se puede ¿A que no te has caído para el gato? Ah, sí que se puede ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ves? Alex me ha dicho Que estás de camino No tardaré mucho en llegar Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos De esta isla Algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? Sí, Sam De momento No se lo digas a nadie Voy a ayudar a Reyes A arreglar la lancha Y luego me adentraré En la isla Lara No sé yo Si eso es muy... Pues sí en mí Es la única manera De acuerdo Ten cuidado ¿Y por qué confía Tanto en Lara La chica esa? Pues son antiguas Desde los universidades No sé yo No sé yo ¿Qué tiene que ver Eso para suicidarte? ¿Para que me he equivocado? Sí, ¿no? ¿Qué va? No me jodas Que tengo que bajar Desde arriba otra vez ¿Tengo que bajar Desde arriba otra vez? Sí No fastidies ¿Eso ya lo verás? No, que no Desde la mitad de la isla Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho Que estás de camino No tardaré mucho en llegar Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos De esta isla Algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? Sí, Sam De momento No se lo digas a nadie Voy a ayudar a Reyes A arreglar la lancha Y luego me adentraré ¿Eh? Lara, no sé yo Si eso es ¿Qué pasa si está arreglando el pelo? Con 100 Es la única manera Yo no sé cómo jodirá Si con esas pintas Pero igual donde esté Yo me arreglo un poco Yo no jodirá Si ya sé Es que mirarás Está llena de barro De mierda Yo me metí en un pedo en el río Pues si se ha estado en un charco de sangre Metida ¿Qué quieres que lleve? Cuando llevaba el chaleco No se había manchado de sangre el chaleco Porque era un chaleco moderno Sí, es que tiene que mirar Allí Allí sí, allí sí Allí sí ¿Saltó? No llega No quiero Ahora viene Sí, ya no lo he troleado Ya lo he troleado Pam, 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 pam A ver, una cuerda por ahí Mira el barco que está naciendo Es para allá abajo Que hay una escalera ¡Tírate ahí! Que me dejes de par Pero coja las cosas que hay ahí Que no hay nada Ah, sí Sí que había munición Pero venía todo Así que ¿Qué es eso? Un barco flotante ¿Cómo coño han hecho eso, tío? Es que no lo entiendo Con los restos de las cosas Sí, los restos Súbelas tú Allí arriba A ver cómo hostias las subes Yo también falta grúas y cosas Eso es un barco No sé, sube tú Un barco de río A ver qué hostias me subes ¿Lo ves? Un barco de río Aló Eso no vale, porque es la mía, una gran deshostia. Sabía, sabía que me mataba, ese de la metralleta, como te engancha una ráfaga de metralleta, te revienta. Me voy a quedar aquí todo el rato. Me he tomado un regalo. Ahora viene... Más cabrones. Uy, a mi, a mi Oh, oh Otra vez el tío este Buena Uy, se cae el barco Hostia, otra hostia Hola No, tengo que subir para arriba ¿Vamos a subir? Dimitri, te va a matar Siempre dice lo mismo, Dimitri, ¿eh? Te he matado bien, ¿ves? Dimitri, no se llamaba Dimitri Te he matado bien, ¿ves? Arriba No te muevas No le mates, no le instales Es un salto, ¿no? Ah, ahora sí llega, ¿no? Uy, va a caer el barco este Es que no tienes sentido Te se habrá costado subir ahí el barco Y ya lo tiran por abajo, ¿no? Tengo por mandarlo, ¿eh? ¿Eh? Tengo por mandarlo ¿Qué es lo que hace? A la B Vale, que no lo ha visto ¿Ve? ¿Que no ha salido? ¡Pero tienes que darle! Ah, pero yo pensé que había que darle cuando saliese en la pantalla Joder Yo pensaba que salía en la pantalla Cuando eso le da No, no, no Dale a la B Al topogán Ahí va B Cuidándole Dándole demasiadas veces ¿Le he dado 4 o 5 veces seguidas? Vamos otra vez ¿Desde arriba el todo o no? Vamos a partir ya ¿Qué opción te voy a dar? No me he entrado Dale trollearme ya, eh Es que lo hago a punto O sea, entonces lo hago A ver, tienes que dar cuando esté como parado Lo haré cuando me dé a mi la gana B B, Z, no te jode ahí no hay que dar a la B ahí que no hay que dar a la B te he dicho solo cuando esté en cámara cago en todo pensaba que me había tirado otra vez porque da a la B pero se ha caído ¡Dale a la B! ¡Dale a la B! ¡Dale a la B! ¡Dale a la B! ¡Vuelve este loco! ¿Ahora qué hago? Se ha caído Se habrá quitado el barro ¡Se ha caído! ¡Venga ya! Y el barro no se quita aquí ¿Eh? ¡Tiene barro ya! ¿Ya se ha lavado? Mira ¡No! Sigue teñiéndolo porque el traje es así Hay por aquí un campamento ¿Has visto? Si llevas el traje verdadero se monja y todo Si llevas los otros ¿Me pongo el verdadero? Cuando lleguemos a un campamento, tiene que ser ¿No va a haber por aquí? Mira, abajo hay uno, ¿no? No Por fin ¿Dónde se han metido? Que raro que no hayan visto ninguna cueva, ¿no? ¿Cuál? Una cueva Para que era una cueva Mira, otro barco con metralletas ¿De la marina? ¿Japonesa? Sí De la marina de One Piece Y hay un campamento, ¿no? Si Vamos para abajo Pues nada chavales, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado, dadle a like, mirad donde hay una cueva Dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis Y ya sabéis que abajo En la descripción, tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook y mi Twitter Y ya, chavales, nos vemos en el Próximo No, luego te doy una cosa más adelante Nos vemos en el próximo video Adiós, no sé si me he despedido bien ¿Quieres decir algo para despedirte? Chao, chao Chao, chao solo Chao, chao, pues chao, chao Chao, chao